La actriz Omerisa Rieta será la protagonista de dos obras de teatros que se realizarán en la ciudad de Valledupar. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí feliz, feliz en CNC. Televisión, wow, mi valle está súper. Muchas gracias. Estoy feliz aquí en Valledupar haciendo qué? Estamos en dos proyectos maravillosos, uno que es FIS y otro que es Yo soy la mamá de mi mamá. Así que lo voy a dejar con la persona más importante en este proyecto, que es la que dirigió, escribió y está al frente de la dirección de estos dos proyectos maravillosos, que es mi hija Valeria. Entonces, nada vale. Cuéntanos a todos ellos qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí en Valledupar, cómo se te ocurrió, por qué, por qué, para qué, para qué. Cosa como como cosa por casa, que primero que es, hablemos de FIX, que es este miércoles a las seis de la tarde. Cinco y media, cinco y media. A las cinco y media. Valeria dice, mami, que lleguen más temprano. A las cinco y media para que para que estén ahí conectados y Valeria le va a dar toda, toda la información. Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí. Oh, my God. Hola para todos. De verdad que para mí es un gusto, un placer y un privilegio estar hoy aquí con ustedes. Yo soy Valeria Duarte Arrieta. Soy actriz también de profesión y me emociona mucho poder contarles lo que estamos haciendo aquí en la ciudad de Valledupar. Les cuento por partes, como dijo mi mamá. Lo primero de los que les quiero hablar es de FIX. FIX es una obra de teatro musical que lo que busca es la prevención de embarazos en adolescentes y una sexualidad responsable. Pero también es un mensaje muy poderoso para todas esas mamitas adolescentes, menores de 19 años, para que justo se creen esa mentalidad de salir adelante, para que trabajen por su proyecto de vida, ahora que tienen un bebé, ¿verdad? Es una obra que yo escribí, que está cargada de música, de canto, de baile, de actuación, por supuesto. Contamos con actores de aquí, de la ciudad de Valledupar, la mayoría son jóvenes súper, súper talentosos. Y bueno, FIX cuenta la historia de Emma, que es una niña que queda embarazada por presión social, por malos consejos y que, bueno, la echa su mamá de casa, sus amigos le dan la espalda. Y en medio de esa circunstancia como tan complicada aparece FIX, que es un personaje mágico, que le da la posibilidad a Emma de regresar al pasado y de tomar una nueva y mejor decisión. Así que no se la pueden perder. Es una obra de teatro musical maravillosa. Nos vamos a presentar este miércoles 24 de noviembre a las cinco y media de la tarde en el Parque La Nevada. Para que, por favor, asistan. Es totalmente gratis. Y es un mensaje también para todas esas mamitas menores de 19 años o las mujeres que están embarazadas, menores de 19 años, para que se inscriban en este programa tan maravilloso que se llama Bitácora, que está de la mano con la Gobernación del Cesar y con la Secretaría de Salud Departamental. Así que van a tener beneficios maravillosos. Y que vamos en nuestras redes, que ahorita y que las vamos a dejar, para que ustedes ahí se conecten con nosotros y les vamos a dejar un número telefónico para que ustedes llamen y digan, yo me quiero inscribir porque yo quiero, yo soy adolescente. Son mamitas. Exacto, yo soy mamita. O están embarazadas. O estoy embarazada y yo necesito ayuda. Además hay psicólogos. Mejor dicho, hay un grupo de trabajo maravilloso para ustedes, jóvenes. ¿Y cómo te escriben? ¿A dónde te encuentran? Ah, me encuentras como, bueno, no vayan a buscarme como Venezuela porque no aparezco. Aparezco como omeris-arrieta. Arroba omeris-arrieta. Y ahí les vamos a estar dando toda la información, todo el tiempo de este proyecto tan maravilloso que es FIX, que es este miércoles. Allá yo quiero verlos. A mí también me pueden seguir por arroba valeriaduarte24 y ahí les vamos a dar toda la información. Si quedaron con dudas, vamos a estar muy felices de contarles. Gracias. Gracias. Gracias.